Música Todo lo que podemos ver acá es un entorno de alto valor en términos paisajísticos, una zona muy hermosa aquí en Punta Tralca y precisamente aquí donde está la parcela 30 es un espacio que además, de acuerdo a los estudios que me han ido relatando vecinos y vecinas tiene un alto valor en su naturaleza, en las especies que habitan acá también entonces, para mí este lugar, hoy día amenazado por esta inmobiliaria que quiere construir precisamente en una zona de inundación además por lo grave que es eso, violando en la práctica la ley de urbanismo yo creo que es un tema que merece todo el cuidado y respeto primero por las comunidades que han dado aquí una pelea importante para proteger este lugar y por otro lado porque tiene los valores suficientes para ser declarado como centuario de la naturaleza o alguna de las categorías que la ley de monumentos nacionales 17.288 nos ofrece incluso entiendo que es la zona típica de Isla Negra colinda precisamente con esta parcela y bueno, no es entendible que hubiese llegado 100 metros, 200 metros más al sur esta delimitación por los altos valores tanto de su flora, fauna y naturaleza como de su carácter paisajístico en mi calidad de presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales entregar todo el apoyo a esta lucha que dan los vecinos y vecinas acá del litoral y en particular los vecinos de Punta Tralca esta lucha se está dando en todo el país en zonas urbanas, en zonas rurales, en el borde costero en zonas precordilleranas bueno, en muchos lugares a veces son las inmobiliarias, a veces son las mineras a veces son los proyectos de inversión pública los que ven empiezan a amenazar la vida y el territorio en el cual vivimos nosotros y viven otras especies animales, las flores y la fauna tan ricas que tenemos en la diversidad de paisajes que tiene nuestro país entonces desde la asociación nosotros entregarles todo el apoyo este lugar tiene que ser centro de la naturaleza este lugar tiene que conservarse por el bien de nuestro país y por el bien de las comunidades que han defendido yo quiero saludar esa defensa, los he visto en estos días muy movilizados al igual que muchas comunidades en todo el país que están en luchas similares y yo creo que eso tiene un valor y merece esta hermandad y este apoyo que nosotros damos desde la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales y hoy día, como me toca además ser consejero del Consejo Monumento haré todas las acciones que estén en mi posibilidad para apoyar esta declaratoria del Santuario de la Naturaleza así que todo el apoyo, sigan adelante y yo sé que esto lo vamos a ganar aunque se demore un tiempo, pero lo vamos a ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!